Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita, educadora de la Sala de los Creadores y hoy vamos a hacer un juego basado en el libro Vamos a Cazar un Oso. Para este juego necesitamos mucha imaginación y ustedes van a poder seguirme con los diálogos o haciendo los movimientos con su cuerpo. Y dice así. Vamos a buscar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Yo no, aquí no hay ningún miedo. Empezamos a caminar. Y miren lo que nos encontramos. Un campo lleno de largos pastos verdes. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que atravesar. Entonces con sus manos van a abrir hoy este pasto que está muy, muy, muy tapado hasta que, uff, logramos pasar. Entonces ahora sí, vamos a buscar un oso. Un oso peludo y furioso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Seguimos caminando. Y miren lo que nos encontramos. Un río profundo y frío. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que atravesar. Me voy a subir mis pantalones para no mojármelos tanto. ¡Uy, qué frío! Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy, qué frío está el agua! ¡Uy, por fin pasé! ¡Uf! Ahora sí. Seguimos. Vamos a buscar un oso. Un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Entonces seguimos caminando. A ver que nos vamos a encontrar. ¡Uy, miren! Barro espeso y pegajoso. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que atravesar. Otra vez me voy a remandar un poquito los pantalones. Ustedes también deberían hacerlo para que nos ensucien. Ojalá estén con chón. Y ahora sí. ¿Cómo suena su barro? ¡Uy! Ya. Me voy a limpiar un poquito este barro. ¡Uy! Ahora sí. Vamos a buscar un oso. Un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Seguimos caminando hasta que nos encontramos con un bosque verde y oscuro. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que atravesar. Tenga mucho cuidado con las ramas. ¡Uy! ¡Agáchate! ¡Uy! ¡Ay! ¡Utra vez! ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí. Vamos a buscar un oso. Un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Porque aquí no hay ningún miedoso. Seguimos caminando. Hoy está empezando a hacer frío. ¡Miren! Es una tormenta de viento y frío. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que atravesar. ¡Ay! ¡Qué frío este viento! Vamos, vamos. Crucen ustedes también la tormenta. ¡Uy! Ya. ¡Ay! Lo logré. Vamos a buscar un oso. Un oso feo y espantoso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Porque aquí no hay ningún miedoso. Seguimos caminando. Y miren. Ya se ve la cueva. Una cueva estrecha y tenebrosa. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Tenemos que entrar. ¡Ay! Vamos con otro peón. ¡Shh! ¡Ay! Veo una nariz húmeda. Unas peludas orejas. Y ojos que miran rabiosos. ¡Corran! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué pasa en la tormenta de viento? ¡Uy! ¡Ay! Vamos ahora también. ¡Trabives en el bosque! ¡El bosque oscuro y verde! ¡Sigan! 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 ¡El barro! ¡El barro! ¡Levantense los pantalones! ¡Y ahora! ¡Ahora el río! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué fría está el agua! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Atraviesen el pasto! ¡Atraviesen! ¡Atraviesen! ¡Uy! ¡Hasta que llegue a mi casa! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Yo no! ¡Me da mucho miedo! Y así termina el juego de buscar al oso. Ustedes pueden jugar en sus casas e inventar nuevos lugares para atravesar. Por ejemplo, podrían atravesar una montaña llena de rocas gigantes o podrían cruzar por el cielo en un avión. Solo depende de su imaginación. Así que espero que les haya gustado y espero que nos veamos pronto. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Un abrazo!